Esta es la exposición LGBT Más Allá del Arco Iris, que se puede visitar en el Museo Memoria y Tolerancia de Ciudad de México. Esta muestra pretende expandir la decencia humana con datos históricos y destruyendo prejuicios. Linda Atash, directora del Área de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia. La decencia humana, respeto. Como lo dije, somos todos entes de lo mismo y estamos viviendo un tremendo odio completamente injusto hacia las comunidades LGBT Más. Y sin duda lo que aquí estamos promulgando es el respeto por la integridad humana de las personas. Atash detalló que exposiciones como esta, cuya primera vez fue hace dos años, son necesarias dadas las dificultades por las que pasa la comunidad a diario. Mira, creemos que este es un gran tema, sin duda. Es un buen momento. Estamos en junio. No hay una mejor opción para reabrir un museo, una exposición de estas características y por eso es que se eligió hacer esto. Y además es una agenda que tenemos viva que nosotros, si bien ya lo hablamos hace dos años, lo seguiremos hablando porque es un tema que sigue, la homofobia sigue, la transfobia sigue, la bifobia sigue, sigue habiendo muertes y discursos de odio. Entonces nosotros, mientras eso exista, nosotros seguiremos haciendo este tipo de ejercicios. Con seis salas divididas en dos pisos y en vísperas del Día Internacional del Orgullo LGBT, la exhibición inicia en la planta baja con una habitación dividida en dos, azul y rosa. En el fondo tiene una puerta y al abrirla se muestra un arco iris con cada una de las letras de LGBTTTIO+. Más arriba, las salas recorren la historia de la lucha LGBT e insisten en desmentir mitos y romper prejuicios sobre dicha comunidad. La exposición se centra en gran medida en hacer comprender a los visitantes que más allá de los avances jurídicos es imprescindible un cambio profundo en la mentalidad de la sociedad. La exposición estará abierta al público los fines de semana hasta el 29 de agosto con posibilidad de postergar esta fecha.